En todo caso, es entender que hemos dado, estamos dando vuelta a una página en la forma de ver este tema. Se dijo varias veces, esta ley de riesgos de trabajo que requiere todo algún debate, esto no es la ley de riesgos de trabajo. Nadie presentó esto como la ley de riesgos de trabajo. Nadie dijo que esta es la ley que incluye el tratamiento de la política de prevención en la Argentina. Empecemos por reconocer, y no sé por qué lo digo, por quienes han sido los funcionarios y por quienes siguen siendo los funcionarios en la superintendencia de riesgos de trabajo, que en el 2013 rompe el paradigma en esa superintendencia que lo convertía en una especie de órgano al servicio de las ART para convertirse en un órgano de contralor de las ART. Y desde ahí, como órgano rector de las políticas, se han determinado muchos cambios de conductas y muchos cambios de normas que tienen que ver con la prevención. Esta no es la ley de prevención. Digo, esta ley es otra cosa. Esta es la ley con la cual, por un lado, y fundamentalmente, se le facilita la accesibilidad al trabajador a componentes indemnizatorios que hoy solo pueden ir a buscar cosas a la justicia. Esa es la idea. Solamente, en todo caso, es la idea. Es la idea de trabajar con el resarcimiento, con una reparación justa y adecuada, como dice la Corte. Esta ley rompe el brindaje que estaba en la ley anterior y por la cual tuvieron que haber los fallos que tuvieron que haber. Esta ley coloca el sistema tarifado en niveles de justicia, sistemas tarifados que jamás han sido cuestionados por la Corte Suprema. De justicia. La ley trata de estos temas. Yo les pido que también nos veamos de esa perspectiva. Esta ley acota al mercado, no lo favorece. Esta ley le pone límites a la SRT. Esta ley piensa en las pequeñas empresas. No es una ley que sigue la lógica y el espíritu de la 24.557. Esta ley plantea salirse de la lógica del empobrecimiento de la víctima. Con medidas muy concretas. Esta ley habla de esas cosas. Esta ley y el espíritu de la ley también cuestiona el artículo 39. Y sostiene las declaraciones que se pudieron haber hecho en otro momento. Esta ley, ya que se habló de las mutuas, esta ley y este decreto de mutuas, no ve incompatibilidad en que haya un sindicato en acuerdo con la Cámara o solo que trabaje el tema de las mutuas. Lo han pedido muchos sindicatos, organizaciones sindicales que están acá presentes. Digo, ¿cuál es la incompatibilidad de trabajar con la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo y el funcionamiento de una mutua? ¿Cuál es la incompatibilidad de que un sindicato que conoce cuáles son los verdaderos riesgos y las verdaderas características de la actividad, sea quien dictamine o dicte las normas en materia de prevención? ¿Cuál es la incompatibilidad? Quiero terminar diciendo que, por un lado, y es algo que me importa porque lo dije hoy, lo comenté hoy en el bloque, el listado de enfermedades no es un listado cerrado. El listado de enfermedades seguramente va a ser abierto de forma tripartita como corresponde para dar calidad a otras enfermedades que nosotros consideramos, la justicia considerado, que deben estar incluidas. Y se seguirán incluyendo a aquellas que vayan teniendo habitualidad y presencia clara como enfermedad. Y la verdad, acá se utilizaba la palabra extorsión. En realidad, nosotros hemos buscado expresamente salirnos de la situación de extorsión. Durante muchos, muchísimos años, muchísimos, casi todo el siglo XX, tuvo vigente una ley que ponía el momento de la opción en otro momento. Nosotros hemos buscado que el trabajador esté en condiciones al momento de tener que tomar la opción. Por eso, el momento de la elección, de la opción del trabajador, es terminado su proceso de recuperación y una vez que haya fijado, quede fijado su incapacidad y conozca cuál es el monto que le corresponde y en ese caso podrá buscar otra vía que le satisfaga más plenamente si eso es lo que quiero hacer. Y finalmente, los fundamentos de esta ley no son la mera cuestión del empleo y la búsqueda de competitividad. Los fundamentos de esta ley siguen siendo, con todas las imperfecciones, con todo lo que se puede mejorar, con todo lo que podremos avanzar, no solamente a través de leyes, insisto, a través de políticas públicas, a través de compromisos de las organizaciones sindicales y empleadoras en el camino de la prevención, pero el fundamento fundamental sigue siendo la protección de los trabajadores. El principio protectorio sigue estando en la base de esta norma. Muchas gracias.